que diga. Luego, luego, luego. ¡Oh, mira! Tengo una enfermera cachonda y no a la vieja. Si es que soy un crack, si es que yo me lo curro. Pues no, algo pasa aquí. Ah, sí, los poderes extra. Luego os hablo de eso. ¿Tenéis uno de esos extintores? Míralo, míralo. Ahí está, ahí está. Extintores del futuro, chaval. Como si fueran cafeteras. Ah, pero si es Ingeniero Adams. Muy bien. Vamos para adentro. Dale, caña. Como tiembla, como si fuera una metralleta. Bueno, Thompson. ¡Dios mío! ¡Las maquinas hacen ruido! Mira, mira que andar es. Como si no hubiera pasado nada. Bueno, en caso de que lo estéis preguntando, ¿de dónde sale ese cuerpo? Ese cuerpo sale de la primera misión, que es en Marte. Hay un agente de Cerberus. Cerberus es la agencia que controla el hombre ilusorio, que es muy radical en favor de los derechos humanos. Hay un agente infiltrado en las instalaciones de Marte que se llama Doctora Eva, que resulta ser un cíborg o un robot cuyo cuerpo recuperamos al final de la misión después de que yo le pegué como 4 o 5 tiros en toda la chota. Y ahora se le ha quedado esta. ¿Por qué? Pues porque es un cuerpo de puta madre y tenía celos. Y ha dicho, ¡pa' mí! ¡Pa' mí! Mira, mira. Aquí hay como 5 líneas de diálogo para decir, ¡pa' mí! ¡Pa' mí! ¡Pa' mí bien hecho! Sí, pero que muy bien hecho. Sí, claro. Claro, es lo que estoy pensando. ¡Mira, mira! ¡Qué cara se le ha quedado Adams! Esas tonterías. Vamos, que puede venir conmigo. Exacto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Voy a hacer test para asegurar que se mezcate o exceda las capacidades de los equipos orgánicos. Sin embargo, mi primer paso debería estar restaurando la funcionalidad a la Normandía para asegurar la crew que todo es normal. Solo no seas sorprendente si la crew está un poco cansada de tu cuerpo. Estaba disparando a ellos un poco hace. Un punto excelente. No, de Joker nada. ¡Eso es para mí! Mira que no lo sé, pero voy a intentarlo. Yo voy a intentarlo. Con esa también. Y con todas. Bien, eso está bien. ¡Hombre! ¡Ahora está aquí nuestro colega! ¡Nuestro colega Garrus! A quien nunca le voy a dejar coger un francotirador porque el cabrón es demasiado bueno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Es una aquí? Pues no, va a ser que no. Lo dejaron en el aire, ¿no? Dicen, la peor o la mejor, como diciendo, tú decides, disc, commander. Calibration arms. Calibrating. Calibrating. We're going to need you for more than your aim. Oh, I'm ready for it. But I'm pretty sure we'll still need. Sovereign didn't go down without a fight. I doubt a thousand. Still not convinced I should have left Paladin. Venga, hombre, no pasa nada. Vámonos de purgatoris, tú sabes. Experto en cegadores. Eso es lo que yo hago siempre. Pero, pero, y si puedes, además, pegarle una hostia y ser reportera, le digas una hostia a la periodista y te quedas súper a gusto. Porque, mira, es que, en caso de que digas, es que siempre hay dos opciones. No, no hay dos opciones. Hay una opción, que es la buena, que es la de abajo, y luego está la de hacerse el tontito, de, ay, qué bueno soy. Nos lo hemos ganado. Es que es así. Nos hemos trasladado a esta zonada, sí, porque sí. Ah, mira cuántas cosas he debo hablar. ¿De qué le debo hablar yo a este, a Garros? ¿De tu familia? Hombre, tu hermana y tu padre. Mi hermana. ¿No has escuchado nada más de ellos? No te preocupes, chico, no pasa nada. Ya. Es que eso es lo malo de hacerse el bueno, que hayas tonterías. Y Garros lo sabe y te dice, ¿de qué vas? No te hagas el tonto conmigo. ¿Puedo ganar o qué? No te hagas el tonto conmigo, pero creo que podemos ganar a este Shepard. Por la primera vez desde que nos hemos conocido, no estamos solos en la lucha. Es algo que aprendí hace mucho tiempo en el C-Sec, una muerte inmensa y dolorosa. ¿Tienes dudas, chavrota? Hombre, todos, 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 igual no. Por ejemplo, hay personas prescindibles. Por ejemplo, por ejemplo, Jacobo es prescindible, de todas, todas. Y el Primarkavictus también es prescindible, que es un pesado. Es un... es un soborneador. Vale, porque si no... Eso tú, tú eres mejor, tío. Es que está claro. ¿Ello qué? ¿Ello qué? ¿No te gusta? Dale las calibraciones, que te gusta. Pillín. Nada más, ahora te ponemos cachando, eh, tocar los teclados. Ahora que sabes que Edie... Bueno, sí. Ay, 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 Aquí es donde está, aquí es donde está la... la mojama, la mojama está aquí. No, hombre, yo... la mojama está ahí Si se quedan quieto, si me puse un rugs, se quedan muy bien. Gareth. Yo estaría bien, Leora. Solo me cierra un pensamiento. All right. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay algo en tu mente? Just old memories. Yo he pasado un mes en Palavin South Peaks cuando era muy muy joven. Un turian ahí teased me. Diciendo que las montañas se van a seguir. Yo me recuerdo que él creyó. Y te llevó a Catra, ¿qué sí? Ay, las estrellitas, qué bonitas. Ay, sí, qué romántico eres. Dilo más. Uh, tengo un mensaje de cinto nuevo. A ver. Mira los implantes que se ha puesto en la cara. Está despierta. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes en qué lío te has metido? Eh, tranquila, oye, estás metido en un lío. No te miento. Pero seguro que podemos apañar algo. Si nos ayudas podemos... ¿Estás bien? Sí. Pero, caramba, ella ha muerto. ¿Qué? La cara le ha volado. ¿Sería una especie de granada ocular? Mierda, era una mierda explosiva. ¿Tenemos mejoras? No, cero mejoras. Escudos más 5%. Bien, eso está bien. ¿Por qué es bueno mejorar los escudos? Por dos razones. Porque es la primera línea de defensa. Y segundo, porque es lo que uso yo como segunda línea ofensiva. Que es mi... Nova. Nova es la explosión de esa biótica que hago. Que es de puta madre. ¿Y tú no me dices nada de glifo? Ah, mira, ahí está. ¿Qué pasa? En cuanto lo digo, en cuanto lo digo me habla. Sí, el dron que se llama Glifo. Vamos a ir al lavabo un segundito. Aquí es que la gente lo pasa de largo al lavabo, pero durante la segunda parte del juego hay una escena en el lavabo. Que es un... ¿Cómo se llama esto? Un huevo de pascua, ¿verdad? Es un easter egg. Ya lo veréis, ya lo veréis. Mira, ¿esto qué leches es, tío? Es como un casco de moto gigante, ¿sabes? Igual es el... El casco de... De este, del Krogan. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el Krogan, tío. Ninguno de los dos. Bueno, el primero se murió. Y el segundo molaba más. Esto sí que está de puta madre, jugar al póker aquí un ratito. Hay una misión en la que puedes jugar al póker. ¿Que no me crees? Ya lo verás. Aquí hay una cosa muy importante. Dirás, ¿qué? Una maqueta. ¿Una maqueta? ¿Qué está? ¿Dónde está la maqueta, tío? Tío, ¿qué hay una maqueta? Bueno, pues nada, no hay maquetas. Una maqueta es para mí. Aquí no hay nada tampoco. Ni maquetas, ni personas. Sí, ya ves. No hay nada. Nada, nada de nada. Hombre, ahora podemos acceder a ingeniería. Vamos a ingeniería, pues. ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay? Pues ahora poco. Ahora poco. Ahora poco. No hay maquetas ni nada. Ay. Ay. A ver si va a ser eso cosa de... Del más efectos. Que no hay maquetas porque no las compré en el más efectos. Eso podría ser. No puedo acceder aquí todavía. Todavía. No os preocupéis que en 15 o 10 minutos ya podré acceder ahí. No hay maquetas. No hay maquetas ni nada. No hay maquetas. Ahora, pues.